Correcto, aquí se inicia el kilómetro cero de la carrera, aquí está marcado el punto de meta, justo enfrente del asta bandera, correcto. Ok, bueno, justamente en esta altura es el kilómetro uno, aquí casi bajando el puente, venimos de allá, nos dirigimos al kilómetro cero, este es el punto del kilómetro uno. Pues aquí es la marca del kilómetro dos, aquí son los dos mil metros, aquí exactamente para que tengan la perspectiva exactamente. Está súper bien marcado, no hay ningún problema y continuamos. Ok, pues aquí estamos con el 2.5 que va a ser el retorno para los 5K, correcto, aquí para que tomen referencia. Y vamos a continuar. Muy bien, aquí tenemos el kilómetro tres exactamente, para que lo tengan de referencia, hacemos un pequeño paneo, justamente enfrente de Playa Las Perlas es el kilómetro tres, no hay pierde, enfrentito de Playa Las Perlas. Listo, ahí están los cuatro mil metros, kilómetro cuatro, aquí está exactamente el kilómetro cuatro. Listo, ahí están los cinco mil metros, los cinco K exactamente, okidoki, adelantito de la salida del retorno, correcto. Tiramos la perspectiva, y listo. Ok, pues ya tenemos aquí el 5250 que es el retorno del 21K, aquí ya está marcado, es justamente enfrente de la gasolinera. De hecho, aquí está la banquita, aquí hay una banquita en el 5250, y pues aquí va a estar el retorno para los del 21K. Ya un poquito más adelante, a los 250 metros, ya les registramos lo que es el 5K. Y pues con esto, terminamos la medición.